Rapsodia Oye Vía salvaje, jome Me sobran tantas ganas para hacerlo como quiero Esta vida me refiero y un camino es el esmero de mis pasos Esos que le pido a Dios que no sean tan escasos Que me di un camino largo, voy a correrlo como un galgo Y si me caigo, me levanto caballero Porque sé que adelante todavía queda algo Porque aún cada mañana miro al cielo en mi ventana Y lo único que pido Dios cuida a los míos, dame más paciencia, conciencia Cuando dentro me cargo, cuando por dentro ardo Que hasta la palma de Ricardo tuvo un dardo Tengo que aguantar un día y de eso se trata la vida De luchar, de joder, de morder por un micro de custodio Y compito por lo que amo y te juro Yo no paro hasta disputar Un día en mi vida es remar contra marea Aunque tenga yo que regresar a las galeras Un día en mi vida es levantarme, luchar Un día como hoy es de morir, voy a ganar Un día en mi vida es sonreír a la mañana Como si fuera último día en mi condena Un día en mi vida es levantarme, luchar Un día como hoy es de morir, voy a ganar Igual cuando las cosas no van muy bien Y piensa que es mejor darle pa' atrás Quizás sea bueno respirar profundo La gloria es pa' los que arrancan desde atrás Igual cuando todo va de maravilla Y piensa que lo ha logrado todo Quizás sea bueno mirarte al espejo Recuerda que aún son las mismas Mismas cuando mamá tenía que ir a trabajar Mismas cuando todo era cuesta arriba Mismas con los 17 en el barrio Sigo un sol en el bolsillo reventando de ilusión Mismas con las que se crea un imperio Mismas con las que se gana una guerra Mismas son las mismas Las mismas ganas con las que lo voy a hacer Si quedan 24 horas solo de mi tiempo Estaría parado remando la vida en el viento Intentando que no me adormezca nada el corazón Intentando que en un minuto salga una canción Y si yo cayera en la acera treparía Yo sería creer y en mí sería el tiempo Que no importan mil años en la razón Importa el segundo en que se enciende el corazón Un día en mi vida es remar contra marea Aunque tenga yo que regresar a las galeras Un día en mi vida es levantarme y luchar Un día como hoy he de morir o al de ganar Un día en mi vida es sonreír a la mañana Como si fuera último día en mi condena Un día en mi vida es levantarme y luchar Un día como hoy he de morir o al de ganar Un día en mi vida Un día en mi vida, me Rapsodia Y a salvaje que esté en la casa, hermano Y a salvaje que esté en la casa, hermano Y a Y a A mí me nace Por aquellos años en los que Empezamos a hacer hip hop Y empezamos a hacer rap Y a Sube la mano, sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano, que esto es rap peruano Sube la mano, sube la mano, sube la mano ahora Sube la mano ahora por el rap peruano Sube la mano, sube la mano 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 Hoy he despertado con más rap en la cabeza Y le he pedido a la vida una que otra de sus piezas Mi rompecabezas, rimas en la mesa Y este corazón respica, deja ya la ligereza Y reza, densa, danza la agonía de tu verso Tejo trenzo y tenso la nobleza de mi verbo Que real life, real life with my soul Rapsodia vino junto a la promoción Que el real sound, real sound, micrófono Vía salvaje la que llegó al corazón Y clones, quieren imitarlos en el Lever Lair Deben beberte mi tóner, gimen cuando pide Reductar problemas rebeldes Holga, sang, ni con eso te dan level Que eres level de RS Rapsodia de mis trece, somos genios Tú la haces, sí Dale un premio Nobel, este cracker de la rima Uy, todo mundo con la mano para arriba Y todo mundo con la mano para arriba El que es hip hop, la mano para arriba Barrio, pon la mano arriba, ahora pon la mano arriba Uy, todo mundo con la mano para arriba Y todo mundo con la mano para arriba El que es hip hop, la mano para arriba Barrio, pon la mano arriba Barrio, pon la mano arriba Yo digo hip hop, hey, tú dices peruano Hip hop, peruano Hip hop, peruano Yo digo hip hop, hey, tú dices peruano Hip hop, peruano Hip hop, peruano Vía salvaje que está en la casa, barrio Rapsodia Oye Dilo Le pregunto, ¿qué comen ustedes? Comida de tercera, seguramente Rata de cloaca, tu curul tan detestable Claro que chucha vas a saber Yo soy ese peruano Yo soy ese peruano que no quiere mirar Me llamas de tercera queriendo ningunear 40% de los niños de 3 años con anemia Y eso lo quieren callar Yo soy ese peruano que tiene solo agua fría Con un dólar 90 comemos todo un día Somos un millón y medio aún todavía ¿Cómo estás, hermano? Me presento, batería Hoy somos los primeros mal alimentados De toda Sudamérica en riesgo alimentario 16 millones que al llegar de trabajar Una sopa ginomón en su mesa pa' cenar Que arranque, comemos alfalfa, seguramente Una sopa ginomón en su mesa pa' cenar A 960 es un montón de dinero en el Perú No es eso, barrio Yo soy el que no puede parar El barrio que no vas a pisar El Perú que no quieres mirar Yo no soy de tercera y no dejo de luchar Yo soy el que no puedes parar El barrio que no vas a pisar El Perú que no quieres mirar Yo no soy de tercera y no dejo de luchar El Perú que no mira a chambre a más de 10 horas Viajando cual se ha ardido a 3 horas en su zona Crea un privilegio al tener que trabajar Para llegar a viejo y ni pensión le van a dar 9 millones de peruanos en pobreza 7 de 10 en la informalidad Últimos en salud y en educación ¿Cómo estuvo ese postre? Atórate cabrón Yo soy el que no puedes parar El barrio que no vas a pisar El Perú que no quieres mirar Yo no soy de tercera y no dejo de luchar Yo soy el que no puedes parar Yo soy el que no puedes parar El barrio que no vas a pisar El Perú que no quieres mirar Yo no soy de tercera y no dejo de luchar Oh, Zodiac Music Villa salvaje está en la casa hermano Ah, yeah, yeah Unas barras para todos esos que nos roban barrio Ah, si rapea el Perú de tercera Dímelo neto Ah, ah Rap peruano Hip hop peruano Yeah Necesito encontrar al niño que anda perdido La parte de mi que no se daba por vencido Él no se soñaba con aire acondicionado Se ha soñado empuñando el micro del rap peruano Pero la vida es un juego de ajedrez Sangran las heridas que hoy amo madurez Aunque ya encontré que con rap y con mi rima Llegaré a ser un niño aún en mi vejez Me veo en una barca con papel y lapicero Escribiendo rapsodias y amores en mi vida Mi historia es de un rapero que mató a un caballero Porque yo ya estaba muerto viviendo por el gas Mi vida es efímera, frenética, maniática Sé que soy un piojo en un mundo que es la máquina Pero si no luchas estás muerto y como un soldado herido Si he de morir, que sea a pecho abierto Lo cierto que te atan en la selva de cemento Lo cierto que no tienes otra opción y ser perfecto Y qué sentido tienes siendo cientos años Mira, un robot ocupando lo que hoy tú llamas Resto, rutas, planes, dramas Resto todo aquello que nos quita las ganas Hoy viajo ligero con un poquito de amor Que solamente yo quiero Un beso de mamá Amor de mi dama Salud cada día Paciencia en el drama No necesito un Ferrari en la puerta de mi hogar Ni canciones que en vida no podría disfrutar Necesito más ruido Música en mi oído No necesito un Ferrari en la puerta de mi hogar Ni canciones que en vida no podría disfrutar Necesito más ruido Música en mi oído La canción perfecta Hoy que me quiero fugar 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 Necesito un corazón que drene rap por botones Por cada pedazo de alma que sangró en mis canciones Necesito tinta, papel para fundirme en él No eliges ser poeta Está marcado al nacer Ser la historia De cuando tus ojos y los míos se volvieron a ver Y recobraron la memoria Me fugo con él Dulce saber que lo vivido y lo bailado Nunca va a perecerme Fugo de falsos retropos Y malos momentos que a veces nos atapa Fuga mi alma de falsos Son conceptos que a veces nos matan Y hoy fugo ligero con un poquito de amor Que solamente yo quiero Un beso de mamá Amor de mi dama Salud cada día Paciencia en el drama No necesito un Ferrari en la puerta de mi hogar Ni canciones que en vida no podría disfrutar Necesito más ruido Música en mi oído La canción perfecta Hoy que me quiero fugar 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 Música en mi oído Música en mi oído Música en mi oído